¡Gracias! 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 ¿Qué es elесс Tabak-Gracar? ¿Puedes irme a una segunda vida? Proyos... Estánis bien. Oro mi la sala de la mambo con el palé, alebu o doluá, alebu o doluá. Oubi, o segui un che de duño, o mi, o vidá, que mi ojo bono ahí. En mi ojo, obie, yere, yere. ¿Qué es? ¿Quién es fraco? Un muqueque. Y así fue. Un muqueque. Un muqueque. ¡No está en mí! ¿Quién es bobo? ¿E qué es bobo? Un muqueque. Un muqueque. ¡Oh, sí! Arocolense. Borotitilaguatarepo. 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 Arocologo. Arocolense. Borotitilaguatarepo. O seaín borotitilaguatarepo. Borotitilaguatarepo. Arocologo. Arocolense. Borotitilaguatarepo. Borotitilaguatarepo. Música 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 Música